Antes de pasar con el vídeo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios si creéis que el ganador de este partido ganará la Liga. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo uno de los partidazos de la temporada y de la Liga Santander entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y bueno, dicho esto, vamos allá con la febrilla de este partidazo por el título de la Liga Santander entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Vamos allá. La primera imagen que os quiero comentar es esta acción en la cual Barcelona está sufriendo muchísimo. Le ha pasado contra Granada, le ha pasado contra Valencia, le ha pasado contra muchísimos equipos en casa, fuera de casa. Es una de las acciones con las que más peligro le crean. Cogemos en la imagen, parece un repliegue cualquiera, 5 jugadores. El problema no es el repliegue, no es con los efectivos que repliega Barcelona, que la verdad que repliega con bastante gente. Y la verdad que eso está muy bien, pero hay que repliegar de una manera ordenada. Cogemos en la imagen, Busquets siempre haciendo la cobertura. Es cierto que no es un juego rápido, llega tarde, es normal. Dest es más rápido y llega muy tarde, llega atortando a ese repliegue. Pedri llega bastante bien, pero ¿qué pasa en esta imagen? Araujo sale a fijar, Guedes tiene un desmarque muy fácil, Piqué lo detecta tarde, no llega. Y Guedes llega con facilidad. Al final la jugada no acaba en gol porque le acaba pagando Ter Stegen. A lo que quiero llegar es que Barcelona últimamente le está marcando muchos goles porque la defensa no está nada bien ordenada. Juegan mucho en paralelo, no marcan bien. Esto es difícil de hacer, sobre todo cuando hay hitos centrales. No es lo mismo hacerlo con dos que organizarse tres personas. Es más complicado siempre, cuanto más gente, más complicado es organizar la línea defensiva. Pero esto tiene que mejorar el Barcelona. Es cierto que es una temporada mala en el sistema defensivo, que no está jugando nada bien el Barcelona defensivamente, que le está costando mucho, pero esto tienes que mejorarlo. Contra el Atlético de Madrid tienes que estar mucho más ordenado, tener las ideas más claras, porque si no te va a llegar jugadores como Carrasco, jugadores como Luis Suárez en este caso, Correa, Lemar, Joao Félix, que sí que tienen mucha más calidad, que son jugadores de calidad. Algunos de ellos muy rápidos y te van a hacer un lío tremendo. Con lo cual el Barça si quiere ganar el partido y defensivamente hacer un partido serio, la defensa tiene que estar muy ordenada y sobre todo bastante bien posicionada para parar los ataques del Atlético de Madrid. La realidad es que el Atlético de Madrid tampoco está haciendo su mejor temporada defensivamente. Es cierto que comete errores diferentes al FC Barcelona, pero viene cometiendo errores y arrastrándolos, sobre todo defensivos, a lo largo de toda la temporada y no está siendo capaz de corregirlos. Uno de los errores más clamorosos es que siempre le pillan la espalda de Savic y también de Mario Hermoso, los dos centrales de los lados. Luego el central de medio, que suele ser Jiménez Felipe, que para mí es la posición un poquito más complicada o más fácil, como te lo veas, porque hay que hacer coberturas, hay que estar atentos, pero es cierto que teniendo dos escoltas a los lados, pues siempre todo se hace más fácil que si juegas en un lado y todo depende del tipo de ese lado. Pero bueno, al fin y al cabo, estas dos zonas de peligro son las más peligrosas del Atlético de Madrid, lo llevo haciendo a lo largo de toda la temporada, es uno de los errores que los equipos más están detectando y que ahí más está sufriendo el Atlético de Madrid. ¿Por qué? El Atlético de Madrid es un equipo que sus centrales no son rápidos, no son los más rápidos de la liga, no son, ni mucho menos, están en el top 5 quizás de centrales más rápidos y ahí es donde sufre. Yo soy partidario de que el Atlético de Madrid, lo dije ya, lo he dicho en muchos vídeos, meta la línea, empieza la línea a la altura de Savic, ya no hay margen de correr, ahí está más complicado que el equipo, un equipo contrario te pueda buscar la espalda y ahí ya tienes un margen de mejoría mucho mejor. Lo vemos en la imagen, sale la defensa, sale además Felipe en falso, además si el central no salen bien, como en esta imagen, escapa, ataca al espacio, balón de Berenguer al espacio, llega, centra y remate el propio Berenguer y jugó al del Atlético de Bilbao. ¿Esto se puede solucionar? Por supuesto. La solución, meter la línea de defensa un poquito más atrás, la línea defensiva que llegue mucho mejor y más pegadita a la línea de centro del campo, a la línea defensiva y creo que a partir de ahí el Atlético de Madrid podrá dar un paso adelante y podrá sacar mejor el resultado y sobre todo el trabajo defensivo. Si el Atlético de Madrid esto no lo corrige, el Barcelona tiene jugadores como Dembélé que te pueden hacer mucho peligro a la espalda y que son mucho más rápidos que tu defensa. Este es otro de los dos errores que el Atlético de Madrid lleva cometiendo toda la temporada y que la verdad le está pasando bastante fractura. Aparte del balón parado de los corners, que le han llegado muchos goles, faltan laterales, balones a balón parado, le han marcado bastante esta temporada. A mí me extraña, la verdad, es un equipo que va bien de cabeza, que luego en ataque, en el juego aéreo, llega bien, que remata, marca goles. Es raro porque esto es verdad que la solución es entrenar el balón parado, marcar bien defensivamente en zona o al hombre, como quiera el Cholo Simone, como quiera su staff técnico, pero está subiendo muchísimo por ahí y no lo acaba de solucionar. Aparte de esto, ya lo he comentado en varios vídeos, los que sois asiduos a ver mis vídeos, sabéis que ya lo he comentado en algunos de mis vídeos, en Champions League del Atlético de Madrid, en Liga, en otros partidos, he comentado este error también, y es que el Atlético de Madrid en centros laterales está siendo penoso. Lo está siendo porque es que no soluciona este problema, le están llegando muchos goles y el Barcelona es un equipo que en este tipo de centros, que le están haciendo al Atlético de Madrid, y en este tipo de jugadas, le puede pasar mucha fractura al Atlético de Madrid. Como vemos en la imagen, una jugada muy simple, defendiendo con tres centrales en el área, te entran tres jugadores, Coque para mí está muy mal colocado, esciérate un poquito más, está aquí Saúl, por ejemplo, que ya puedes ver, yo a Oferi no llega al cierre, pero lo más importante, tienes tres centrales para el tercer delantero, ninguno está mirando su marca, todos mirando el balón. Aparte, cuando se defiende el balón parado, cuando se defiende esa jugada, los centrales tienen que estar marcando su marca, y si puede ser, hay que estar muy, muy intensos y tocando la marca. Es muy importante, ellos lo saben, porque luego los córneres lo hacen, otra cosa es que pierdan la marca, pero es muy importante que en un centro lateral estés activado, tengas el bracito puesto en tu marca y que la marca no se te escape. Si tu marca no se va, si tú estás pegado a tu marca, no te preocupes que tu marca no va a rematar, o si remata va a ser muy complicado. No se pide que se despeje el balón, se pide que tu marca no remate. Es lo más importante en un córner, en una jugada de centro lateral, si tu marca no remata o remata mal, tranquilo, que va a ser muy, muy complicado que te marquen gol, a no ser que tengas mucha suerte. En esta acción vemos que están los tres jugadores a más de un metro, incluso a dos metros de su propia marca. Espacio entre centrales, lo detecta Cristian Tello, balón al espacio, a media altura y para adentro, a la cazuela. Esto se está basando mucho al Atlético de Madrid, lo hemos visto en muchos partidos, lo he comentado, y creo que esto deben de solucionarlo, porque si no, el Barcelona tiene jugadores que detectan muy bien los espacios en zonas de ataque y le va a hacer pasar estos errores, se lo va a hacer pasar como una factura, además, bastante gorda. También hay que decir que el Atlético de Madrid esta temporada ha encontrado soluciones ofensivas bastante buenas. Es cierto que las últimas ocho o nueve jornadas ha bajado bastante su nivel, hemos visto en el Atlético de Madrid que no es el de la primera vuelta, sobre todo, pero que ha encontrado soluciones y tiene jugadores muy desequilibrantes y que llegan en un muy buen momento de forma a este partido. Para mí una de las opciones ofensivas que más peligro crea este Atlético de Madrid es la de Carrasco, es un jugador que te encara uno contra uno, que en el partido de Ida ya le hizo daño al Barcelona, que sabe cómo jugarle a estos equipos y que además desborda, es rápido, es muy bueno, para mí uno de los jugadores a destacar de este Atlético de Madrid, sobre todo esta temporada y la segunda vuelta aún más, porque entre él y Marco Llorente yo creo que están haciendo un muy buen papel. Como vemos en esta imagen, balón fácil, una jugada que hace mucho el Atlético de Madrid, una pared con Joao Félix, sacan de fuera tres jugadores, es cierto que llega Correa, pero el caso es que una pared muy simple y la jugada acaba en gol. Esto lo hace mucho el Atlético de Madrid, lo hace mucho el equipo del Cholo, llegan por las bandas, por esta banda o por la de Marco Llorente, es cierto que por la banda de Marco Llorente las jugadas acaban en jugadas más potentes, más físicas de Marco Llorente, ya que es un jugador perfectamente, podemos decir que es el mejor jugador físico de la liga, con un mayor físico, y yo creo que eso lo aprovecha muy bien el Atlético de Madrid, por esta banda tiene desbordes, tiene calidad, y aquí es donde Barcelona va a tener que estar atento, por las bandas creo que es donde más puede llegar el peligro, es cierto que luego tiene en el área un muy buen rematador, y esto el Atlético de Madrid tiene que aprovecharlo y no lo está haciendo. Como he dicho antes, bueno, ya está hablando, el Atlético de Madrid deja la línea muy avanzada, y al hacer este tipo de jugadas, al llegar así al ataque, va a tener que adelantar la defensa y le puede pasar factura. Pero ofensivamente puede sacar buenos resultados contra una defensa como el Barcelona, que no está nada bien tampoco, que no está haciendo una buena temporada ni mucho menos, y que con este tipo de jugadas le puedes hacer mucho daño. Bueno, después de haber comentado la previa del partido, vamos con las posibles asignaciones, como siempre, equipo local a la izquierda, FC Barcelona, pistante a la derecha, Atlético de Madrid, y bueno, vamos allá. Por parte del Barça en Portrillo Ter Stegen, centrales Lenglet, Piqué y Araujo, centro del campo, Busquets y De Jong, carrileros Jordi Alba y Dest, media punta Pedri y arriba Griezmann y Messi. Varias posibles cambios y dudas en la asignación de Barcelona, veremos si acaba jugando Araujo Mingueza, yo creo que jugará Araujo después del partido de Mestalla, creo que le acabará gustando, le acabó gustando más o menos, Mingueza tuvo un fallo importante contra Granada, sobre todo en el primer gol, pero creo que Mingueza está mejor preparado para jugar el partido de Araujo, sobre todo en esa posición, creo que Araujo más suplente de Piqué, para quizás solventar a Piqué, o si algún de los otros dos se lesiona, pero creo que Mingueza en una línea de tres, creo que te hace una función mejor, es cierto, tuvo un error, pero también ha tenido Araujo en otros partidos, Piqué también y Lenglet, y no se han sancionado de la misma manera, carrileros como he dicho, Dest y Jordi Alba, veremos si opta por Dest, o al final acaba jugando con Segi y Roberto, veremos, porque juega Carrasco, a lo mejor si quiere ser un poquito más conservador, juega a Segi y Roberto, y si quiere dominar la banda, sobre todo ofensivamente Dest, lo que pasa que a Dest aún le falta saber dominar, cuándo tiene que ir hacia arriba, cuándo tiene que atacar los espacios, y sobre todo, a partir de qué altura tiene que atacarlos, media punta Pedri, y arriba Messi y Griezmann, que veremos si juega Griezmann, y opta por un poquito más de control, opta Dembélé para buscar la espalda de Savic y Hermoso, como se ha dicho en la prioridad del partido, veremos lo que acaba haciendo, por parte del Atlético de Madrid en portería o Black, centrales, Savic, Jiménez y Hermoso, lateral, bueno, extremo derecho, Trippier, carril lado derecho, extremo izquierdo, carril izquierdo Carrasco, centro del campo, Coque y Condopiá, dos media punta, dos enganches, Correia y Lemar, y arriba Luis Suárez, menos dudas en la iniciación del Atlético de Madrid, creo que jugará Carrasco, jugará Hermoso, ahí ninguna duda, la única duda es si jugará Condopiá, o jugará con Héctor Herrera, Héctor, o jugará con Shaul, acabará jugando a lo mejor con Torreira, veremos lo que acaba haciendo, yo optaría por Condopiá, creo que es la mejor opción, el otro día contra el Elche se hizo dueño y dominador del partido, creo que supo llevarlo bastante bien, y creo que al lado de Coque, aún puede aportar, mucho más de lo que aportó contra el Elche, media punta, Correia y Suárez, bueno, Correia y Lemar, creo que Correia jugará, veremos si acaba jugando Lemar, o Joao Félix, yo creo que empezará con Lemar sin ninguna duda, y después en la segunda parte veremos, no tengo ninguna duda, de que al final acabará entrando Joao Félix, y dándole minutos al portugués en el Camp Nou, y arriba Luis Suárez, que ahí tampoco hay duda, acabará jugando el delantero uruguayo, creo que va a ser un partido muy igualado, muy pero que muy igualado, muy exigente para los dos equipos, creo que los dos equipos se juegan muchísimo, creo que aunque gana un equipo, no se decide la liga, es verdad que si gana el Barça, si gana el Atlético de Madrid, perdón, se decide un poquito más, o quizás se abre la brecha un poquito más amplia, pero yo creo que una victoria, aún quedaría en tres jornadas, quedan tres jornadas, creo que aún no es mucha liga, conforme estamos viendo la temporada, y creo que cualquier cosa puede pasar, aún así partido muy igualado, donde creo que los dos equipos, nos van a dar un buen partido. Y bueno, espero que os haya gustado la previa de este partidazo, mucho de estos dos equipos que ganan mejor, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos, darle like, compartirlo con otros amigos, para que el canal se siga creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.